Usil TV es un canal de televisión online, el primero a nivel universitario en todo el Perú, que está a cargo de la Carrera de Comunicaciones, Facultad de Humanidades de la Universidad San Ignacio de Loyola. Usil TV es una plataforma web de comunicación, producción, programación y transmisión digital de contenidos audiovisuales de carácter educativo, informativo, científico, cultural, social y tecnológico. Usil TV estructura una señal televisiva por Internet enfocada al ámbito universitario, una apuesta de comunicación audiovisual de alta calidad. El canal proyecta convertirse en la principal red de comunicación con contenido educativo, informativo, científico y cultural, dirigida a los universitarios. Se han suscrito convenios con productoras e importantes medios de comunicación para la coproducción de nuevos programas. Un magazine de actualidad ya forma parte de su programación diaria y un programa emblemático es, sin duda, el noticiero semanal Usil TV, que tiene a los estudiantes de comunicaciones como principales protagonistas en todo el proceso de la producción de noticias. Pero Usil TV es más que noticias, también es entretenimiento. Ahora podemos contar con programas de variedades, cortometrajes, documentales, entrevistas y videoclips. Usil TV ofrece un entorno televisivo que permite la visualización de los contenidos a pantalla completa, una emisión directa y bajo demanda, distribuida en las plataformas de Noticiero Universitario Usil TV Producción Audiovisual Música y Ficción Usil Saludable Frecuencia Usil Eventos Usil Usil TV emite en directo 13 horas diarias de lunes a sábado y la mayor parte de su programación está hecha por los mismos alumnos de la carrera de comunicaciones, que ganan experiencia profesional en su propia casa de estudios. Su emisión en directo incluye los streamings de todos los eventos, talleres, seminarios y congresos que produce la organización San Ignacio de Loyola. La señal se transmite también por circuito cerrado de televisión, dentro de los campus Fernando Belagón de Terry y Miguel Grau, a través de 27 televisores, que se encienden desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los televidentes Más de 18.000 alumnos de ciclo regular y 5.000 alumnos de posgrado. La señal llega también hasta los 4 televisores del San Ignacio de Recalde School. Usil TV, un canal que busca desarrollar las habilidades de quienes lo realizan y de quienes disfrutan de su contenido. Usil TV, un canal por y para universitarios. Sé parte de este canal, tu canal.